La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 21 al 24. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte. Dichosos los ojos, que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos acercarte cada día más a la palabra de Dios. Las palabras de Jesús que hemos escuchado hoy, esta oración tan hermosa y gozosa, la podemos aplicar a nosotros mismos, a todos los cristianos, ya que nuestros ojos ven y nuestros oídos pueden oír la realidad del reino presente en nosotros. Somos dichosos, pero ojo, esto también es un arma de doble filo. Ustedes y yo podemos oír y ver lo que muchos profetas, lo que muchos personajes de la historia anhelaban. Ver y escuchar la palabra de Dios, conocerla, la verdadera fe. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, dirá San Pablo. Y sin embargo, este conocimiento y esta vida de Dios en nosotros, en muchas ocasiones, queda en un segundo plano. Necesitamos esa mirada inocente y transparente del niño que se acerca para aprender y conocer más de su padre, de su madre. Acercarnos igual al Señor. Señor, dejemos de lado tanta maldad, tanta indiferencia, pero sobre todo, tanta distancia, porque el Señor nos necesita a ti y a mí. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.